Describiendo jeroglíficos Así indico el camino a futuros perdidos No hay nada de frigorífico Recetas de los tíos, pagos vencidos No será el típico Si no llega sangre al río, no estás convencido Dime que será lo próximo Poner frente a la vida y sacarlo partido No confío tan fácil como de crío Si me preocupo demasiado las cago fijo En el frío extremo, fondo oscuro Recuerdo vivo, ya no tan contento Nos quitaron cosas que nos devolvieron En el dinero y puedo, nos quedamos solos Fuego en los ojos, te pudo robar Lo más preciado, lo que yo más quiero Se me está olvidado, lo que yo más gasto Lo que menos tengo, lo sigo buscando Lo que yo más quiero, lo están quitando Lo que yo más gasto, lo que menos tengo En el pecho guardo este sentimiento En el pecho guardo este sentimiento Escupo párrafos potentes, están calientes La maldita serpiente quiere que entiende El placer nunca fue suficiente No hay que ser vidente para saber que acabará de muerte Si la mosca se posa en la tela de la área Si se pasa de rosca y la papa estalla Si ese día no se cosca que algo falla Jamás escaparás de la guadaña Si sale el show no ellos callan Muchos por su Dios te matan Te dejan una sensación extraña Como si la culpa fuese tuya Dejan el solo que se destruya Ya no sabes si es hurraga o brulla Solo que sus alas son de julia Y vuela directo hacia la gloria Ayer sangraban tus ojos Ayer sangraban tus ojos Otros días reluce tu rostro Otros días reluce tu rostro Víctimas de espejos rotos Víctimas de espejos rotos Ya no me creo lo que digan otros Ya no me creo lo que digan otros Exigimos sacrificio para el ritual En Olímpico ya lo contamos Las estrellas alineadas Mandito, Cristo, Puc, María y el Aguas ¡Suscríbete al canal!